Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, recuerda que él ha estado trabajando en una tesis, él es parte de una tesis, una teoría que se le aplica a Venezuela, que es la del gobierno Sombra. Él es el representante de ese gobierno Sombra, una de las tantas doctrinas que se le aplica a Venezuela para destruirla. Y desde ese gobierno Sombra, además reconocido por Estados Unidos y sus acólitos, al menos por el estado profundo de los Estados Unidos y sus acólitos, los satélites, los países que lo acompañan, tiene un peso porque recuerda que gracias a ese reconocimiento es que ellos han podido hacerse de bienes del Estado venezolano, la República, como Cidgo, como Monómero, como El Oro. Ellos han solicitado sanciones y se las han dado. Están solicitando ahora sanciones contra diésel directamente para que el parque automotor, digamos, el transporte público no pueda funcionar, ni el transporte de alimentos. Es decir, si alguien ha dañado, gracias a ese apoyo internacional que tiene a Venezuela, es ese señor. Por eso yo lo de señor es por educación. En mi casa me enseñaron eso y hay una norma, pues, pero Guaidó no es más que eso. Entonces, por supuesto que tiene un peso porque ellos siguen preparando el terreno para en el momento en que ellos decidan dar el zarpazo, bueno, aquí hay un presidente que está reconocido por 60 países y, bueno, este es el que va a quedar sin haber ganado con un voto y sin haber ido a elecciones. Entonces, por supuesto que es parte del plan de debilitamiento, de estigmatización y de descrédito de Venezuela ante las instancias internacionales. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia. LaIguana.tv LaIguana.tv